Ojo, papá, ojo, papá, ojo, papá Y ahí toca de brasileño No, pero, ah, también Quítate brasileño No, 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 ¿qué está pasando? Mira, no, qué, qué hizo te hago, eh Qué hizo te hago Bueno, cracks, el día de hoy venimos con un partidazo Los mejores de Latinoamérica Contra los mejores de Europa Ahora sí viene lo chido La verdad se viene un partido bastante épico Como lo dijo aquí mi estimado Hapi Porque escogimos a lo mejor De lo mejor, cracks Ahorita van a ver la alineación De verdad Y también Mejor clasificados Por los Totti en FIFA 21, yo sé que estamos jugando con la competencia Pero es bueno mencionarlo para que ustedes Vean qué calidad de partido Se viene ¡Huele a historia! Alineación, cracks Empezando con Neuer y cerrando Con CR7 y Mbappé arriba Como podrán ver, la parte central Es una belleza Es una belleza Parece una máquina 4-3-3 creo Vas fuerte, vas fuerte Pero yo también voy con un 4-3-3 Ahí está Vean Neymar Agüero Messi Y los demás También son los cracks Está pesado Está pesado Está pesado Así que cracks Vayan comentando en la parte de abajo Quién va a ganar Los mejores de Europa Los mejores de Latinoamérica Ahí está Portugal representando Europa Y Estoy perforado Estoy perforado Es el de México, cracks Pero ahí está Está perforado Está perforado Invisible Venga Venga Vamos a darle Vamos Saca Ronaldo Para Sergio Ramos Como en los viejos tiempos Claro que sí Vamos Durmiéndome Durmiéndome Toma Cristiano Ronaldo No No, 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 no No Hay por Hay portero Alisson ¿Cómo crees? Alisson, papá ¿Qué pasó Mbappé? Venga Vámonos 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 papá No, será tuya Vámonos papito hermoso Tú no te vino Ya me hizo enfadar Tenemos Tenemos Ay papá Ay papá Ahí está Ahí está El que se duerme Pierde, cracks Recuerden esa frase Y aquí está Muy bien aplicada El más rápido Siempre gana Uy 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 No Ay, ay, ay Me incomodan todos Aguas con Cristianito Aguas con Cristianito Nota que es para Latinoamérica Porque también El árbitro es latinoamericano Así que ojo Algo anda mal Venga Ahí está el gol ¡Ay, no! ¿Otra vez? Alisson Es que Alisson es Es grande Normal No, otra vez Vámonos Ahí está papá No, tiene mucha suerte Este vecino Este vecino Este vecino latinoamericano Este vecino latinoamericano Ahí está papá Ahí está papá Ahí está papá Ahí está papá Venga, seguimos Venga, seguimos Ahí está la primera Ahí está la primera No, de primera Ahí está la primera o así Tampoco Uy Tampoco Tampoco Lo tenemos Es nuestro Ahí está hermano Uy 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 Venga, de maría De zurda Ay, papá Ay, papá Pura velocidad Uy Agüero No, manches ¿Qué defraudación? Denme mi dinero Sale Vámonos Híjole Vámonos No CR7 CR7 Epa Epa Es así Es así para que veas Bájale de huevos Wey, bájale Bájale de huevos A ver, vamos a ver Sí, no Así le llegué Me la había quitado Ay, mira Uy, no Es que me gustaron sus tachos Por eso se los voy a robar Con esa barrida Pinche viejo ratero Vamos Ahí está Venga, de primera Ay, papá Puro piqui-tac Ay, 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 ay Sale Ya te vi Órale No ¿Qué es esto? Vámonos No Me dio un regalito Me dio un regalito De ese que es mi cumpleaños Me emocione Cálmela, cálmela, papá Eso Sale, vete No No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Mbappé otra vez Mbappé Una más Una más Venga, papá Mbappé otra vez Con gol del culo Bueno, cracks Nos vamos relajados Nos vamos tranquilitos Así que Calma, calma, calma Cada segundo tiempo Segundo tiempo Venga Venga, papá Vamos Segundo tiempo Saca Latinoamérica Venga Venga ¿Lo tenemos? Se pone tenso Se pone tenso Ojo, papá Ojo, papá Ojo, papá Y ahí toque de brasileños No, pero Ah, también Pinta de brasileños No, no, no ¿Qué está pasando? Espera No ¿Qué hizo te hago, eh? ¿Qué hizo te hago? No, espérame Quiero ver Quiero ver lo que hizo te hago ¿Viste esta pinta? No puedo decir Eso es como una tipo ruleta Ahí Te lo comiste mal Estás bien pendejo Bien pendejo Pero beso Beso No, 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 no Eso lo aprendió de los Titans De verdad Una locura Una locura, cracks Venga Mbappé ¿Qué es el que está fallando? Es Mbappé Ya tuvo dos claras, eh Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Venga Ahí Venga, primera Ay, Alisson Es que Alisson te está parando todo, eh Alisson te está parando todo, eh Es un poeta Es un poeta Sí, papá ¿Qué más quieres? Ay, cuidado con Nate Cuidado con Nate Ay, papá Venga la ju Ahí está Ya te vi No Alisson Ay, Alisson Alisson Te estás llevando la noche, Alisson Te estás llevando la noche, vean Qué parada, eh Ese estuvo bueno, ese pase, eh Así era Ese pase lo valió todo, pero mira Por abajo, eh Por abajo Ojo, papá Lo tenemos ¡Pum! ¡Oh! Mucha, mucha, mucha Estuvo cerca No, él no era Excelente Excelente Ahí está, venga, venga No, ¿por qué la estás dando ahí? ¡Partidazo, partidazo, partidazo! Mbappé no quiso No quiso cooperar Mbappé no quiso cooperar ¿Qué te digo? Yo las aproveché muy bien Y vean, ahí está el marcador Mi mente es superior A la de los demás Amigos míos Hemos terminado el video de hoy Espero les haya gustado Fue una terrible derrota Para los europeos Llevó la de pendejo Felicidad para los latinos Claro que sí ¡Qué genial! ¡Qué genial! Sin duda se vieron mejores Mbappé Estuvo vendido, la verdad Yo ya lo caché Lo compró acá al vecino Le dio una mana Y pues mal, mal, mal ahí Ni modo, ni modo La que no aprovechó Mira Aquí son bienvenidas Esas ofertas ¿Qué ofertón? Bueno cracks Recuerden apoyarnos Con su grandioso like Su comentario Y estarnos siguiendo En nuestras redes sociales Porque estamos subiendo Todos los días Video nuevo de fútbol Que no se deben de perder ¡Qué bueno amigos! Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo Video tutorial O gameplay cracks Bye bye ¡Suscríbete!